Y cuando hablamos de electrosensibilidad, siempre se va a unir con personas que tienen sensibilidad química, síndrome de sensibilización central, fibromialgia, fatigas crónicas, porque todos estos campos electromagnéticos afectan a su vida. El dormitorio es fundamental, porque ahí está el descanso. No conocemos a nadie que se pueda recuperar si no hace un buen descanso de cualquier patología. Un niño, cuando le dejamos un teléfono móvil, la radiación puede llegar a ocupar más del 70% de su cerebro. Cuando una persona normal puede estar a lo mejor en un 10, en un 15%. ¿Sabías que hay hábitos de tu vida diaria como usar el Bluetooth, dormir con el Wi-Fi encendido, con el móvil en la mesilla o incluso el uso de ciertos desodorantes o sartenes pueden empeorar gravemente tu salud? Conocer estos peligros y revertirlos depende solo de ti. Por eso hemos creado un curso online muy completo, donde descubrirás por dónde vienen los principales riesgos electromagnéticos y químicos y cómo evitarlos. Expertos en salud y ciencia te enseñarán cómo protegerte de estos peligros minimizando sus efectos. Accede al curso exclusivo entrando en televisiónconsciente.com. Prueba gratis 7 días. Hola a todos. Hoy tenemos una entrevista muy importante, muy importante porque es, sobre todo, eminentemente práctica. Cada vez estamos más expuestos a campos electromagnéticos, como todos sabemos, y cada vez hay más personas que están desarrollando una electrohipersensibilidad. Eso quiere decir que en presencia de cualquier pequeño campo electromagnético, y ahora vamos a hablar sobre este tema, pueden tener una reacción, su cuerpo reacciona con una serie de síntomas que pueden ser bastante incapacitantes. Cada vez somos más aquellos que percibimos o notamos que en determinadas situaciones, circunstancias, o notamos que nos empieza a doler la cabeza o que no nos encontramos bien. Y nos cuesta mucho achacarlo a qué es lo que realmente está causando esto, que generalmente suelen ser campos electromagnéticos que cada vez son más omnipresentes, por decirlo así. Son ubicuos, están en todas partes. Es prácticamente imposible estar en algún sitio donde no estemos expuestos. Y como cada vez nos va a afectar más y van a aumentar los emisores de estos campos electromagnéticos, los tenemos en nuestra vida por todas partes, y lo que queremos es asegurarnos que no nos afecta minimizar esa afectación, pues para eso tenemos la entrevista de hoy, donde vamos a entrevistar a Julián Marín Calvo. Julián, un placer. Igualmente. Si me permites que te tutee. Por favor. Bueno. Tengo aquí tu currículum que creo que es importante leerlo para que todos aquellos que nos van a estar escuchando hoy, nos van a estar viendo, sepan por qué hablamos de esto y por qué tú eres la persona indicada para hablar de este tema. Es fundador y director técnico de Unidad Verde, que ahora nos explicará qué es Unidad Verde y cómo funciona, especialista en biohabitabilidad y tóxicos ambientales, con más de 10 años de experiencia, perito judicial en contaminación electromagnética y en prevención de riesgos laborales por la Universidad Antonio Nebrija, técnico certificado en calidad de ambiente interior, técnico especialista de nivel 3 en electrofotónica, miembro de la Sociedad Española de Protección Radiológica y de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, dentro del grupo de trabajo de la Sociedad Catalana de Salud Ambiental, que es justo de lo que estamos hablando, de salud ambiental, subdirector de UMAP España, International Union of Medical and Applied Bioelectrography, profesor del máster de arquitectura consciente en el área de tóxicos ambientales de la Universidad Europea del Atlántico y profesor del experto universitario en biofotónica de la misma universidad. Bueno, ya que es la persona adecuada para hablarnos lo que nos va a hablar y mi trabajo en este caso es intentar aterrizarlo para que sea útil para aquellos de nosotros que no conocemos este tema, no nos asustemos, son temas técnicos, pero son sencillos de explicar, además Julián lo explica muy 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 bien y de hecho tu trabajo es con las personas que no sabemos de estos temas para ayudarnos a entender y sobre todo para poder plantear soluciones a este problema. Bueno, ¿por qué es tan importante hoy, especialmente, la exposición a los campos electromagnéticos? ¿Por qué es tan necesario que estemos hablando de esto que vamos a hablar hoy? Bueno, esta es la pregunta clave porque muchas personas al final hablamos de algo que no se ve, hablamos de lo que sería un elemento invisible en nuestra vida, algo que no huele, no se escucha, no se percibe, no se ve y por lo tanto, sin embargo, tiene unos efectos sobre nuestra vida realmente muy muy importantes. Claro, es verdad que en este momento se habla mucho de todo lo que tiene que ver con la tecnología inalámbrica, tecnología de telefonía móvil, 3G, 4G, 5G, incluso 6G que está a las puertas, pero no debemos de olvidar que estamos sufriendo también una electrocontaminación desde hace más de un siglo y pico que tiene que ver con toda la parte eléctrica que ha rodeado a la persona durante todos estos, como digo, más de 100 años. Y este entorno, al final electromagnético, ya sea de baja frecuencia, donde ahí estamos hablando, como digo, de las instalaciones eléctricas, todo aquello que nosotros enchufemos a la red y que se nutra de la electricidad, es una baja frecuencia y a partir de aquí empezamos con las ondas de radio, radiofrecuencias, microondas, todo esto ya es alta frecuencia y esta ensalada, en definitiva, todo este conglomerado de frecuencias es donde nosotros vivimos, inmersos totalmente. Entonces, claro, a día de hoy nosotros, no solamente es clave lo que está sucediendo, porque el cuerpo no está teniendo esa capacidad de adaptación, y estamos recibiendo una cantidad de frecuencias y una cantidad de impacto continuo y unas intensidades que realmente son totalmente desconocidas. No sabemos los efectos que pueden producir. Nosotros, desde Unidad Verde, nos dedicamos justamente a lo que significa rastrear, evaluar, diagnosticar todos aquellos tóxicos que puedan haber en nuestro hogar. Y en este momento, como punto clave del día de hoy, son los campos electromagnéticos. Ahora, ¿qué sucede? Que estos campos electromagnéticos nos están incidiendo desde la noche durante todo el resto del día. Y, como digo, desde Unidad Verde nos dedicamos a valorar, a medir, a establecer en qué punto la persona está, en un momento dado, demasiado expuesto o no. No se sabe realmente a ciencia cierta, si es mucho o es poco, es otros investigadores, otros médicos lo podrán determinar, porque las personas están reaccionando en niveles muy, muy bajos, muy por debajo de lo que es la legalidad. Y este es nuestro trabajo, Juan. Es decir, en definitiva... Es amplio, es complejo, pero es sumamente importante, precisamente por lo que estamos viviendo en estos momentos. Yo quería preguntarte, es una pregunta que me gusta hacer a todas las personas que entrevisto, ¿cómo llegas tú a este campo, a este mundo? ¿Cómo arrancas a dedicarte a esto? ¿Y cómo nace, en este caso, Unidad Verde? Bien, a veces el destino tiene estas cosas. Yo, cuando era muy joven, mi anhelo, mi inquietud, era haber sido un gran arqueólogo, pero eso no se dio, las circunstancias de la vida, mi preparación empezó por el mundo de la empresa. Sin embargo, las circunstancias, pues bueno, se dieron todo para que al final tuviéramos establecer contacto con uno de los exponentes más importantes de Europa en bioconstrucción, que es el doctor Christian Bordes, que está en Francia, y a partir de aquí, como digo, hace ya unos 15 años, empezamos a introducirnos dentro de todo este campo, a entender bien, porque nos situamos entre medias de la ingeniería y de la medicina. Sí, somos ese eslabón que está ahí realmente ayudando a un nivel y a otro, porque nos permite conocer el lado médico, pero también el lado técnico. Y fue una suerte, porque realmente aquí encontramos la vocación, porque yo no pude dedicarme a la orqueología, pero sí a rastrear y a buscar y a investigar muchos factores que están haciendo mucho daño a las personas y no lo saben. Te pongo un pequeño ejemplo. A veces llegamos a encontrar campos eléctricos, empezamos a encontrar incluso otros tóxicos que están tremendamente camuflados, de alguna manera, y si uno no los mide, no los evalúa, la persona puede estar a veces yendo a todo tipo de terapias que no termina de recuperarse. Y, como digo, nuestro trabajo, ya somos un equipo multidisciplinar, hay arquitectos, ingenieros, técnicos de calidad, técnicos de prevención, porque al final, como digo, estamos intentando ayudar no solamente a la persona que es electrosensible o electrohipersensible, todos estos años colaborando muy de cerca también con la doctora Pilar Muñoz Calero, que es una de las principales especialistas de este país, y de fuera de este país, nos ha permitido también conectar, empatizar y entender mucho a aquellas personas que sufren mucho de estos problemas de electrosensibilidad, que es, a día de hoy, algo, el doctor Solán, allá en el clínico de Barcelona, ya lo dice, hay muchas personas que lo sufren, pero no lo saben, pero no lo saben. Y, como digo, a nosotros nos permitió encontrar una vocación de vida, al final, en este trabajo, tienes que tener vocación de servicio, porque es un campo donde el sufrimiento es muy importante, y cuando hablamos de electrosensibilidad, siempre se va a unir con personas que tienen sensibilidad química, personas que tienen síndrome de sensibilización central, fibromialgia, fatigas crónicas, porque todo esto, todos estos campos electromagnéticos, afectan a su vida, Juan, y mucho. Y yo creo que ahí es donde nosotros, como digo, hace 10 años encontramos, yo particularmente, con Ana María Reyes, que es la que me acompaña en el proyecto, en la fundación, encontramos realmente nuestro sentido, a nivel profesional. Muy bien. Yo me imagino, antes de entrar ya en los detalles, de exactamente qué campos electromagnéticos son, en cuáles son los emisores hay, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes. Claro, los campos electromagnéticos no se ven. Entonces, todo eso que, todo lo que no vemos, es susceptible de que nos afecte, y es muy difícil que lo achaquemos, que los síntomas que tenemos, los acabemos achacando a algo que no vemos, porque no lo vemos. Y no lo olemos tampoco. Es decir, si tú hueles algo, pues dices, bueno, quizá pueda ser esto, pero no, con los campos electromagnéticos, nuestro cuerpo no está, salvo algunas personas, que ya son hipersensibles, pero si no somos hipersensibles, no detectamos que hay campos electromagnéticos que nos estén afectando. Y a lo mejor podemos tener un poco de dolor de cabeza, y no sabemos, hoy me duele la cabeza, y no sé por qué. Será la presión atmosférica, o será que va a cambiar el tiempo, o me duelen las articulaciones, o tengo dolores musculares, y no sé por qué, o ya llevo un tiempo que, o no duermo, me cuesta dormir, o sea, síntomas puede haber muchísimos, me cuesta concentrarme, ya no estoy tan ágil mentalmente como estaba hace unos años, o desde que me he cambiado de casa. Es decir, todo este tipo de cosas que la mayoría de nosotros no nos planteamos hasta hace unas décadas. Casi que no era necesario plantearse, porque yo creo que, a pesar de que la electricidad la llevamos utilizando mucho tiempo, hasta cierto punto nuestro cuerpo se ha adaptado. Bien, cuando vais a una casa, para evaluar cómo está ambientalmente, qué tipo de salud ambiental hay ahí, qué es lo que soléis hacer, y cuál suele ser la reacción de las personas cuando ven lo que está pasando. Bueno, esta es muy variada, porque cada día estamos encontrando personas que realmente están muy interesadas en la prevención. Ya empieza a haber más información, más interés, y nosotros desde Unidad Verde ya estamos no solamente evaluando y midiendo en los hogares de aquellas personas que están afectadas, y te lo piden, porque ellos tienen una vida muy compleja, por los efectos de los campos electromagnéticos, pero hay personas, como digo, que ya se interesan, se interesan en construir una casa adecuada, una buena instalación, un buen diseño eléctrico, una buena toma de tierra, todas estas cosas van a incidir mucho en todos esos campos electromagnéticos, y en los efectos de los mismos. Ahora bien, el, claro, hay un porcentaje, y creo que es muy importante, en este punto, y es que muchas personas, como digo, están afectadas por electrohipersensibilidad, y necesitan realmente, digamos, que su lugar, que su espacio de vida, esté bien adaptado, y que la carga tóxica sea la menor posible. Nosotros, siempre cuando alguien nos llega, preguntamos cuál es su situación, normalmente, muchas veces nos llegan por prescripción médica, porque somos ese eslabón, que el médico hasta ahora no tiene, uno no va al médico y te pregunta, oiga, usted, ¿dónde duerme? ¿y qué le rodea? ¿y qué hay alrededor de su casa? ¿hay un transformador eléctrico? ¿o no? ¿Sí? ¿Usted duerme con los móviles en la cabecera? ¿Sí? Nadie le pregunta eso, ¿no? ¿y qué ocurre? Que los médicos, que sí que tienen esa variable, esa variante ambiental, sí que lo hacen, y lo primero, y entre las primeras cosas, es hacer una evaluación, ¿dónde vive? ¿cómo descansa? ¿cómo duerme esa persona? Una vez que la persona nos contacta, o nosotros, a través de la prescripción médica, lo primero que hacemos, es derivar un equipo, al lugar, a su vivienda, y siempre, siempre empezamos, por el área de dormitorio, el dormitorio es fundamental, es el eje, porque ahí está el descanso, no conocemos a nadie, y esto me lo dicen los propios médicos, que se pueda recuperar, si no hace un buen descanso, de cualquier patología, entonces, esto es clave, nosotros, lo que hacemos es, empezar a evaluar, todo lo que tiene que ver con el exterior, todo lo que le viene a la vivienda, desde el exterior, y está afectando, pero también, todos los elementos, que tiene desde el interior de la vivienda, que están afectando, en su vida, muchas veces, alguien dice, no, yo no veo antenas de telefonía, vale, pero muchas veces, personas están, tremendamente afectadas, por esos campos eléctricos, que pasan, por detrás de nuestro cabecero, me explico, el campo eléctrico, tiene que ver, con la instalación eléctrica, con los cables, que pasan por la casa, todas las personas, normalmente, tenemos un cable, que pasa, tenemos dos enchufes, a derecha e izquierda, y un cable, que pasa por detrás, eso genera, un campo eléctrico, de acuerdo, hay una tensión eléctrica, eso es una nube de electrones, la electricidad, no solamente, va dentro del cable, y esos electrones, que van por fuera, que no tienen pareja, se nos van a acoplar, en el cuerpo de la persona, esto tiene un efecto, tiene un efecto, el doctor Darío Acuña, del catedrático, de la Universidad de Medicina de Granada, tiene un estudio muy interesante, sobre los efectos, del campo eléctrico, en el descanso, y voy a decir, por enumerar, unos pocos nada más, uno, genera cortisol en la noche, por lo tanto, es un estrés, y además, genera inflamaciones, de manera que, no podemos tener, campos eléctricos, durante el descanso, ante cualquier patología, inflamatoria, y esto es, muy habitual, dos, deprime, la producción de melatonina, que es clave, en el descanso, y en otras funciones, del organismo, por lo tanto, necesitaríamos, ir a cero, entendamos, que cuando nosotros, medimos, en un dormitorio, normalmente, lo normal, es encontrar, entre 20, 25, 30, y a veces, incluso 100, 150, voltios, metros, de campo eléctrico, pero, según, la norma, SVM alemana, de bioconstrucción, 3 voltios metro, estaríamos hablando, de extremadamente alto, 3, nosotros, nunca encontramos 3, de acuerdo, siempre como mínimo, entre 15, 20 o más, pero, hay otra cosa, muy interesante, que todo el mundo, tiene que saber, porque Juan, explicaba, lo decía muy bien, y es, no se ve, sí, pero, tiene sus efectos, tiene sus consecuencias, clarísimas, una pérdida en el descanso, o sea, de, somos funcionales, pero no somos, nuestra calidad de vida, va bajando, eso es lo que nosotros vemos, y es lo que también, luego, los propios clientes, pacientes, nos determinan, la diferencia, hay un antes y un después, de vivir con campos eléctricos, y sin ellos, ahora, estos campos eléctricos, se pueden reducir, o eliminar, se puede, podemos cortar, el flujo eléctrico, en la habitación, podemos colocar, unas mallas especiales, que absorben el campo eléctrico, sin conexión a tierra, fundamental, en este, en este aspecto, y, el, y claro, todo esto, va a tener una incidencia, muy, muy importante, eso, con respecto al campo eléctrico, el campo magnético, Juan, también es otro, que nos afecta, muchísimo, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo, personas que iban cerca, de cables eléctricos, personas que iban, entre un bajo y un primero, por las acometidas, del edificio, ya no, no es, ya solamente, que podamos tener un campo eléctrico, sino un campo magnético, que es esa corriente en movimiento, que el campo magnético, ya se sabe, y la ONS, y la Agencia Internacional contra el Cáncer, lo determina, es, a partir de 300, o 400 nanoteslas, las posibilidades de generar una leucemia, aumentan de forma exponencial, sobre todo, en niños y personas mayores, pero 300, 400 nanoteslas, no es nada, sí, porque la legalidad, son miles de veces por encima de eso, ahora, cuando está uno expuesto, a un campo magnético constante, y en la noche, sí, constante y en la noche, a esos niveles, el problema, es que el campo eléctrico, va a generar problemas graves, al medio o largo plazo, pero claro, esto es como el fumar, no significa, que todo el mundo, que fume, va a generar un cáncer de pulmón, lo que es real, es que a todo el mundo, le va a condicionar la vida, de alguna manera, pero, en el peor de los casos, puede generarlo, esto es igual, en este proceso, a nivel de baja frecuencia, y el dormitorio, estaría la clave, pero, y lo que tenemos, en el exterior, y esas antenas de telefonía, y esas antenas WIMAS, que esos son, ya los wifi, digamos, de la ciudad, y nuestro router en casa, que generan ondas, microondas constantes, de forma continua, y que no apagamos en la noche, y los wifi de los vecinos, y los bluetooth, y los móviles que tenemos, cerca de nosotros, genera una cantidad, de radiación, tan fuerte, tan importante, que esto es lo que se denomina ahora, perturbación, y esto que ahora mismo, estamos en un momento, muy interesante, dentro de nuestro sector, dentro de nuestro trabajo, porque, porque, al final, la perturbación, es como si nosotros, estamos ahora mismo, hablando, y, alguien, se mete en la conversación, es una perturbación, a lo mejor nos escuchamos, pero, es un ruido constante, que, nos va a provocar un estrés, esto es lo que hacen, las radiaciones de forma constante, y, a día de hoy, repito, es una sumatoria, de frecuencias, y muchas de ellas, también de, muy baja frecuencia, que sí, que, incide, de alguna manera, o, va a interrelacionar, con frecuencias del propio cuerpo, por lo tanto, necesitamos, reducir, todo lo posible, esa carga, esa carga tóxica, la recepción, de esas frecuencias, cuanto más abajo, la llevemos, nuestro cuerpo, más capacidad tiene, de poder resolver, el tema, pero, es tan alto, mira Juan, fíjate, yo tengo, te cuento un caso, que son, de muchos, una, una niña, durmiendo, con la cama, digamos, en vez de en la cabeza, pegada a la pared, pero a lo largo de la cama, en el medio de la cama, un enchufe, un enchufe, que estaba, no estaba, bien conectado, la fase estaba invertida, esto generaba, un campo eléctrico, que superaba, más de 100 voltios metro, pero, nosotros podemos medir, los milivoltios, que la persona, acopla en su cuerpo, la niña, dormía, con más de 8000, milivoltios, en su cuerpo, nadie, debería dormir, con más de 50, 60 milivoltios, nosotros, hemos llegado, digo, hemos llegado nosotros, porque ha coincidido, hemos eliminado, campo ese del circo, en niños, con diagnóstico de hiperactividad, hemos reducido, hemos pasado, de miles de milivoltios, a prácticamente, cero, y han perdido, el diagnóstico, de hiperactividad, imagino, que unido a otras cosas, con sus médicos, pero lo han perdido, hay muchos niños, repito, que están afectados, por todo esto, y la gestión, es mucho más compleja, wow, es un tema, es un tema muy interesante, y sobre todo, muy desconocido, y yo creo que, precisamente, por eso, por eso, esta entrevista, es crucial, es clave, según yo lo veo, hay dos áreas, en las que hay que, en las que hay que actuar, por un lado, poder prevenir, bueno, si ya estamos en una casa, en la que estamos viviendo, es la casa familiar, y no hicimos, en su momento, un estudio, de a qué íbamos a estar expuestos, porque, de hecho, la mayoría de las personas, no ha hecho esto, aunque ahora esté cambiando, por un lado, necesitaríamos saber, si estamos ya en una casa, que es, cómo nos está afectando, y yo esto siempre lo cuento, que, cuando he estado, en alguna casa, en la que yo he vivido, no podía dormir, más de media hora seguida, y eso, obviamente, tenía que ver con todo esto, y de hecho, de hecho, después, se demostró, cambiamos de casa, que no siempre se puede hacer, cambiamos de casa, y se acabó, siete horas seguidas durmiendo, muchas veces pensamos, que el problema no tengo yo, y no, el problema no, no lo tiene la persona, es esa exposición, y la biología, no está preparada, para asumir, esa carga, de algo, que nos afecta tanto, porque nuestros cuerpos, son eléctricos, entonces, eso interfiere, entonces, por un lado, podemos evaluar, ver cuál es ese punto de partida, si ya estamos en una casa, y reducir, o, podemos prevenir también, entonces, y esta es la parte importante, porque hay veces que, nos podemos cambiar de casa, y a lo mejor estaría indicado, cambiarse de casa, y ahora hablaremos de otras cosas, además de, los campos electromagnéticos, que son importantes, en esa salud ambiental, hay veces que nos podemos cambiar, pero hay veces que no nos podemos cambiar, y si no nos podemos cambiar, qué herramientas tenemos, qué cosas podemos hacer, que nos van a ayudar, claro, hacia no podemos ir, porque hay muchas veces que, ustedes que nos están viendo, pensarán, bueno, pues voy a poner esto en casa, voy a hacer, qué aparato me compro, esto me lo pregunta a mí, mucha gente, qué me compro, qué pongo en casa, qué pongo en la cama, cómo puedo, cómo puedo apantallar, cómo puedo bloquear, bueno, cuál sería la forma correcta, de abordar esto, también para no, para no poner, vendas donde no hay heridas, porque hay veces que ponemos vendas, donde no hay heridas, y hay heridas que, no las hemos reconocido, y que siguen ahí, y dicen, pues he hecho esto, pero no he mejorado, y qué cosas podemos cambiar, nosotros en el día a día, en nuestros hábitos, que quizá, mucha gente desconoce, y luego también, de dónde vienen, todos esos campos electromagnéticos, un tema que no has comentado, y a lo mejor nos puedes explicar un poco, ahora, en la mayoría de los hogares, se están instalando, contadores inteligentes, y nos puedes hablar un poco sobre esto, y cómo afecta, y en muchos hogares, se están instalando, instalando placas, solares, inversores, podemos empezar por donde tú quieras, cómo evaluamos una casa, qué cosas son las que habría que evaluar, pero en una casa, cómo se pueden mitigar, y qué cosas son las que nosotros podemos hacer, si nos vamos a ir a mudar a una casa, qué es lo primero que habría que hacer, empecemos por la casa en la que ya vivimos. Muy bien, bueno, esta es una pregunta, amplia, pero es una pregunta clave, porque, realmente, siempre ante un problema, necesitamos una solución, y hay que abordarla, es obvio que, quizás, en una casa, de entrada, y principal, tiene que haber, una buena toma de tierra, siempre el técnico, cuando, en unidad verde, lo primero que analizamos, es, la, la toma de tierra, que tenga una resistencia, lo menor posible, por debajo de 6 ohmios, es una, lo que nosotros llamamos, una, biotoma de tierra, es compatible con la vida, es verdad, que, si la tenemos más alta, bueno, seguirá siendo, una toma de tierra correcta, pero cuidado, muchas veces, encontramos tomas de tierra, con resistencias, muy, muy altas, y eso genera, campos eléctricos, muy grandes, en el entorno de la casa, pensemos que la casa, está rodeada, por cables, todos estos cables, están, de alguna manera, incidiendo, o generando unos campos, y todo eso, por eso muchas veces, nos cargamos estáticamente, y tocamos cosas, y nos dan como, unas, como unos chispazos, verdad, esto, repito, genera un estrés, y es muy, muy importante, que nosotros podamos, eh, reducir esos campos, ya directamente, teniendo una buena toma de tierra, mejorándola, si es posible, pero hay veces que no es posible, pero avancemos, en este punto, ¿no? Por otro lado, como decía al principio, vayamos al dormitorio, empecemos por ahí, no carguemos ningún móvil, por favor, en un dormitorio, en una cabecera de la vivienda, no tengamos ninguna lamparita de noche, enchufada cerca de nuestra cabecera, porque aunque no esté encendida, genera campos eléctricos, ¿de acuerdo? Y esto, al final, incide, y es un problema, como decía Juan, justamente, al hecho de que uno, muchas veces, no se puede conciliar, el campo eléctrico, no es como el campo magnético, el campo eléctrico, es más incómodo, ¿sí? Y rápidamente va a empezar a generar pequeñas consecuencias, o pequeños efectos, cada día más incómodos, y más, y si lo mantenemos en el tiempo, incluso más perturbadores, y más incluso incapacitantes. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros despejamos todo eso, nosotros necesitamos asegurar que el campo eléctrico que nos llega por detrás de la pared y por el suelo, lo eliminamos. A día de hoy, nosotros utilizamos una tecnología única, que es una malla especial, que se coloca justamente debajo de la cama, que es capaz de absorber los campos eléctricos sin derivar a tierra, y alerta con este punto. Yo sé que esto genera, a veces, un poquito de controversia, pero todos estos últimos años y todas las investigaciones que estamos llevando a cabo indican claramente que nadie debe conectarse a una toma de tierra eléctrica, porque no solamente descargamos el campo eléctrico, sino que también ascienden otras frecuencias. Y un poco al hilo de lo que decías, Juan, toda esa electricidad sucia que se genera a día de hoy por placas solares, por los huertos solares, por todos esos PLCs, que son todos esos contadores inteligentes que van por la red eléctrica, no es conveniente. Si hemos de hacer un hercing o una toma de contacto con la tierra, hagámoslo de forma natural, hagámoslo pisando, o caminando en tierra, sobre césped, etc. Bien, ese es un punto muy, muy, muy importante, como digo, para esto, no tener radiodespertadores a pil así, pero nunca conectados a la red eléctrica, aseguremos nuestro entorno. Por otro lado, también es muy importante protegerse, como digo, porque vamos a estar afectados por radiación inalámbrica. Esto es alta frecuencia. Hablamos de telefonía móvil, de antenas que puedan ver en nuestro entorno, aunque no las veamos. En el momento que vemos cobertura, que tenemos cobertura en nuestro dormitorio, es porque estamos, evidentemente, dentro de un campo electromagnético y también, como digo, pues el propio wifi de la casa que hay que acostumbrarse a apagarlo en la noche y el de los vecinos que podemos detectar fácilmente con nuestro móvil, todo esto, necesitamos también protegernos de ello. Hasta hace unos años atrás, la recomendación aquí era apantallar. ¿Qué significaba esto? Colocar un tejido metálico en la dirección donde nos estaba llegando la radiación. Nosotros, con los equipos concretos, podemos medir no solamente la radiación de alta frecuencia que hay en el ambiente, sino de dónde viene, cuál es su dirección. El problema, Juan, es que ahora mismo nos viene de todos lados. Las antenas triangulan y no es como antes. Ahora mismo, apantallar significa exponernos no solo a que la radiación va a entrar, pero le va a costar mucho salir. Repito, es como poner un escudo, una malla, una red o pintar paredes para que la radiación no penetre. Pero no es así, va a penetrar por lo mínimo, lo mínimo rendijas va a incorporarse. Y el problema es que va a encontrar la entrada, pero le va a ser muy difícil encontrar la salida. Por eso, muchas personas que son electro-hipersensibles, que han apantallado, han pintado su casa, se han sentido muy mal, ¿sí? Muy mal. Ante un apantallamiento que nunca recomendamos que nadie se encierre en una jaula de Faraday, nosotros, y yo lo digo a nivel personal, hemos vivido años atrás con un cierto nivel de frustración y ¿qué significa eso? Significa personas muy sensibles, extremadamente sensibles, que quedan encerradas en una habitación y que no pueden salir. Y realmente, en mi profesión, yo me negaba mucho a que nuestra profesión solamente determinara el problema y que la solución fuera encerrar a una persona de por vida en un espacio cerrado. no. Nosotros nos dimos cuenta que no era suficiente y hasta que encontramos una tecnología que trabaja a través de nanopartículas de oro, porque las nanopartículas de oro tienen unos efectos realmente impresionantes, cuando el oro pasa al estado nanométrico es capaz de generar un momento magnético que reorganiza los espines del electrón de la onda y ahí es donde hemos encontrado realmente una diferencia muy grande, muy grande. Repito, hemos conseguido que personas, que es una tecnología americana, pero personas que estaban, repito, encerradas en un entorno puedan hacer una vida, digamos, no normal, porque están muy afectadas, pero sí muy cerca de lo normal en muchos casos y eso ya para ellos era muchísimo. Por eso, repito, es muy importante en la noche, durante la cama, transformar todos los campos eléctricos a través de una malla especial que es muy sencilla, que se coloca debajo del colchón y a través de la transformación, no del bloqueo de la onda, ¿de acuerdo? No del bloqueo de la onda y si se hace hay que tener mucho cuidado, por favor. Yo sé que esto es un tema complejo, pero es nuestra experiencia, Juan, no han sido, no nos interesaban tanto los estudios que sí, pero no tanto, nos interesaba la parte práctica, la clínica, qué pasaba con esos electrohipersensibles cuando hemos encontrado realmente una diferencia, una mejora ha sido a partir de ahí, extrayendo, transformando los campos eléctricos, reestructurando la onda, no apantallándola a través de este sistema americano que se llama Spiro y, por supuesto, y al hilo de lo que decías, filtrando la electricidad sucia que viene a día de hoy principalmente, bueno, viene de muchos equipos electrónicos, hasta de un cargador de móvil, genera lo que se llaman armónicos, que lo conocen los ingenieros o los electricistas, así, pero, ¿qué ocurre? esta electricidad sucia que incide, la doctora Madda Javas de la Universidad de Canadá, lo habla muy bien y es los efectos sobre cómo deprime el sistema inmune y ella estuvo en el CLIP de Barcelona hace unos años atrás estudiando más de 100 casos con jóvenes con estos problemas, entonces, ¿qué sucede? Necesitamos filtrar, estos filtros son sencillos pero no siempre es posible, es que filtrar de forma, digamos, con un filtro que va a un enchufe y ya está, necesitamos medir porque, por supuesto, si es posible, midamos, ¿sí? Es muy importante, si hay patología, hay sensibilidad, pero no solamente una sensibilidad electromagnética, en el momento que hay problemas de carácter digestivo, de carácter autoinmune, de fibromialgia, fatigas crónicas, como digo, ELA, ya hay que mirar, hay que ver todo esto, hay que medirlo, si es tema prevención y todo el mundo está bien, perfecto, acoplemos toda esta higiene, por supuesto, siempre en todos los casos y ya incorporando algunas pequeñas cosas como las que he comentado, ya vamos a tener una mejora importante, pero, pero es clave entender que en muchos casos hay que medir, hay que evaluar, porque muchas, encontramos realmente muchas sorpresas, a veces hemos visto personas que no podían descansar porque en la otra pared había un vecino que era un radioaficionado con unas baterías enormes, gigantes y era inviable, pongo este ejemplo tan simple y lo desconocemos, es que yo apago, corto la luz, bajo los automáticos, pero sigo estando mal, sí, pero porque no sabemos lo que hay al otro lado y nosotros sí podemos medirlo y una cosa importante a la hora de medir, nosotros en Unidad Verde lo podemos hacer y es que podemos medir en alta frecuencia no solamente la radiación que hay en el ambiente, sino la radiación en microvoltios que se acopla en el cuerpo de la persona y hay frecuencias que a día de hoy no se están pudiendo medir con los aparatos convencionales, profesionales, porque ya estamos sujetos a frecuencias de muy alta frecuencia, de mucha más alta frecuencia, ondas de radar, es decir, el 5G que ya empieza a estar en otros niveles también en gigaherzios de más de 20 gigaherzios, es decir, frecuencias que nosotros no, repito, en los aparatos de ambiente no se mide y a veces encuentras, mides en el ambiente y dices, caray, aquí está muy normal la situación, pero la persona no está bien, no está bien, pero el aparato te dice que es un nivel de radiación bastante reducido, pero cuando medimos a nivel corporal que tiene la persona, encontramos personas que tienen mil, mil quinientos, dos mil, tres mil, ocho mil microvoltios en su cuerpo, en Madrid, todo lo que rodea Torre España, es muy difícil encontrar personas que estén por debajo de cuatro o cinco mil microvoltios en su cuerpo en el descanso, pero esto da igual, en el momento que tengamos una antena relativamente cercana, wifi encendidos, el cuerpo lo ponemos en unos niveles muy elevados de microvatios y Juan, las personas no pueden, es muy difícil que puedan descansar, por lo tanto, lo que a veces en el ambiente no podemos medir en el cuerpo de la persona, sí, que es nuestro mejor, digamos, lo que nos da siempre lo que le está pasando a la persona. Muy bien, una pregunta que se me ocurre, escuchando lo que está, yo me imagino que muchos estarán pensando, bueno, yo quiero saber cuántos microvoltios tengo yo, qué cantidad de electricidad, en el fondo lo que estamos haciendo es a, eso es lo que se acopla con nosotros y afecta a nuestra biología y hasta cierto punto lo que nosotros estamos emitiendo. Algo que se me ocurre que todos estamos bastante expuestos sobre todo en la alimentación porque es algo que se está revisando últimamente, es la cantidad de metales pesados a los que estamos expuestos que vamos acumulando en nuestro cuerpo y que yo imagino que siendo conductores pues contribuyen al problema en lugar de aliviar el problema. No sé si tenemos por aquí el aparato para medir para que puedan ver de qué estamos hablando, ¿no? Cuando medimos los microvoltios y además de medirlo, después, ¿qué se puede hacer al respecto? si hemos hecho unas mediciones y hay campos electromagnéticos que no detectamos que aparentemente todo está bien pero se mide en mi cuerpo un montón de microvoltios, ¿qué podemos hacer en estos casos? Yo no sé si la cámara lo puede mirar pero si lo tocas aquí, Juan, arriba, para ver los que tengo yo, eso es lo que hay en el ambiente. Esto ya es un indicativo que la cosa no está bien. Imagino que vas a estar muy cargado. ¿Cuánto nos va? Aquí estamos en 1.400, 1.300. Es una cantidad de microvoltios bastante elevada. Sí. Entonces, lo no natural estaría, lo ideal sería estar por debajo de yo acoplo menos que tú. Claro, eso es lo que tengo aquí. Entonces, esto es muy importante pero, repito, muchas veces encontramos situaciones donde los niños muchas veces acoplan el doble de radiación en muchos casos y van a acoplar el doble que los adultos. Con los niños hay que tener un especial cuidado. Ellos son especialmente sensibles, son mucho más acuosos, no tienen los huesos del cerebro, son más gelatinosos y, por lo tanto, ellos van a estar más afectados y van a, de alguna forma, van a sentir eso más. Tienen un cerebro en desarrollo. Total. Y un cerebro en desarrollo expuesto a campos electromagnéticos potentes es un cerebro que no se termina de desarrollar correctamente. No. Y esto, se han hecho investigaciones en la Universidad de Alcalá de Henares. un niño, cuando le dejamos un teléfono móvil que está no en modo avión, sino que está operativo, o cuando le pasamos una llamada de algún familiar, la radiación, Juan, puede llegar a su cerebro a ocupar más del 70% de su cerebro, a influir. Cuando una persona normal puede estar a lo mejor en un 10%, en un 15%, depende. Un adulto ya con el cerebro totalmente formado y el cráneo totalmente consolidado. Exacto. Pero claro, esto, entendamos una cosa muy importante, es que todo es causa y efecto. Por lo tanto, muchas veces le damos a un niño una tablet o un móvil para que permanezca tranquilo y lo único que estamos haciendo es empeorar el problema, porque toda esa radiación lo que va a hacer es darle mucho más estrés por ende el mismo móvil o la misma tablet por todos esos cambios de plano, toda esa iluminación azul, está sobreestimulando el cerebro y el niño que tiene pegado el móvil en las manos, que se puede colocar en 7 o 8 mil microvoltios rápidamente, lo único que va a suceder es cuando termine de ello, de esto, es que esté peor. Y esto lo estamos viendo cada día más. La doctora Pilar Muñoz Calero habla muy bien de esto, de lo que es el uso, el abuso, lo que es la dependencia y la adición y esto es algo que lo vemos muy claramente a día de hoy con las tecnologías que hay que manejarlas de forma inteligente, no estamos hablando de renunciar a ella, podemos hacer muchísimas cosas, podemos utilizar el teléfono desde un cable, estamos ya en unidad verde, estamos haciendo, hay personas que nos dicen, pero es que yo vivo en un chale, en una finca, allí no me llega, yo necesito solamente el móvil, no tengo otra opción, no, puedes conectar, podemos hacer una instalación de una antena 4G en el exterior y al interior llevar un cable y conectar los teléfonos móviles con un cable, Juan, hace la diferencia. Maravilloso. Muy bien, bueno, pues como ustedes ven, primero tenemos que testar antes, después hay que ver qué es lo que se puede cambiar, sobre todo si nosotros tenemos síntomas de electrohipersensibilidad, que hay muchas cosas que se pueden hacer, afortunadamente, y que, por lo que yo he entendido de toda la entrevista, es un traje a medida. Cada persona es distinta y cada casa, cada entorno es distinto y es muy difícil acertar con algo que no vemos, que tenemos que testar y que tenemos que valorar y en función de eso, pues ver cómo se puede abordar cada una de esas situaciones. Y si os quieren encontrar, ¿cómo se encuentran? Bueno, con mucho gusto, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden conectar en nuestra web, es www.unidadverde.com o pueden por mail en info arroba www.unidadverde.es y allí también en la web pueden encontrar nuestro WhatsApp, que es la mejor forma prácticamente de interactuar y poder responder lo más pronto posible y con mucho gusto ayudarles, porque siempre se puede hacer cosas, Juan, ya sea hacer un traje a medida, porque a veces es imprescindible y a veces tomar una serie de medidas base mínimas que ya con esto estaríamos reduciendo con mucho la exposición y rebajando esa carga tóxica que es muy importante y si me permite es un apunte nada más solamente porque esto es solamente indicar que repito a día de hoy Unidad Verde estamos ayudando a construir casas biocompatibles, estamos ayudando a crear instalaciones eléctricas y fotovoltaicas biocompatibles o compatibles con la vida, es muy importante abrir esta visión que sirva este increíble trabajo que estáis haciendo para justamente tomar conciencia de ese punto y ya hay inclusive empresas de este país muy importantes que empiezan a construir sus viviendas con unos criterios de compatibilidad o biocompatibilidad y esto es muy importante para todas las personas que buscan de su vivienda que al final es nuestra tercera piel y es el lugar donde nos tenemos que recuperar, es el lugar donde no solamente tenemos que encontrar la salud, tenemos que tener calidad de vida porque todo esto si uno no está afectado por la salud genera, elimina confort y justamente reduce eso que se llama calidad de vida así que desde Unidad Verde estamos aparte agradecidos por la invitación a disposición de todas estas personas especialmente también aquellas personas que están afectadas y que necesitan encontrar una vía por favor antes de pintar antes de apantallar por favor asesorarse bien asesorarse bien muchísimas gracias Julián ha sido un placer contar contigo gracias por tu generosidad faltaba más ¿sabías que hay hábitos de tu vida diaria como usar el bluetooth dormir con el wifi encendido con el móvil en la mesilla o incluso el uso de ciertos desodorantes o sartenes pueden empeorar gravemente tu salud conocer estos peligros y revertirlos depende solo de ti por eso hemos creado un curso online muy completo donde descubrirás por dónde vienen los principales riesgos electromagnéticos y químicos y cómo evitarlos expertos en salud y ciencia te enseñarán cómo protegerte de estos peligros minimizando sus efectos accede al curso exclusivo entrando en televisionconsciente.com prueba gratis 7 días y y Gracias por ver el video.